Y ahora vamos a hablar del atentado o el intento de asesinato que sufrió la ex vicepresidenta Cristina Elizabeth Fernández. ¿Por qué? Porque una de las personas que se encuentra detenida, me refiero a Brenda Uriarte, que era la novia de Fernando Saguag Montiel y que ambos están acusados de este presunto intento de homicidio a la vicepresidenta, cambió de abogado. Dijo que se sentía abandonada por su anterior letrado defensor y nombró al doctor Alejandro Zipola como su nuevo abogado defensor. Lo cierto y lo concreto es que este letrado apenas asumió la defensa, presentó una vias corpus que después convirtió en una denuncia penal. ¿Por qué? Porque Brenda Uriarte denunció que desde la cárcel de Seiza, que es donde se encuentra alojada, está torturada por grabaciones, porque la monitorean sistemáticamente. Vamos a hablar con el doctor Zipola. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Buen día. Gracias por atendernos, doctor. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, sabemos que ella está separada del resto de los internos alojados allí en el penal de mujeres de Seiza, ¿por qué? Por razones de seguridad. Ahora, ¿realmente se siente intimidada por el tema de que es monitoreada durante las 24 horas? No, lo que pasa es que el tema del sistema del monitoreo de 24 horas, que abarca incluso las conversaciones con su abogado, que sería yo, fui y nos grabaron, lo que me pareció totalmente una locura, una violación a todos los derechos internacionales, no solo en la Argentina, en cualquier parte del mundo, la confidencialidad del abogado con su cliente es privilegiada. Absolutamente, sí. Cuestión que acá el servicio penitenciario no cumple. Pero más allá de esto, el tribunal oral ya levantó el resguardo de integridad física que tenía ella, es decir, para que ella pueda estar con la población común, porque ella está aislada 24 horas, no habla absolutamente con nadie, y lo único que ve es una cámara que la graba todo el tiempo, y a la noche lo que me manifiesta es que se prende una luz roja que le molesta y para afirmarla de modo nocturno, es decir, lo que está tratando es que la está volviendo loca. Es una tortura sofisticada, puede ser, realizada por varios países, y no tiene tampoco asidero jurídico esa decisión ni justificación alguna. Deberían cesar inmediatamente. Es cuestión que se presentó el avias corpus y se transformó en una denuncia por, bueno, porque entendemos que es un modo sistemático de tortura. Hay que ver ahora quién ordenó esto. Claro, claro. Ahora, la pregunta es, ¿ella está a disposición del tribunal oral número 6? Así es. Ajá. ¿Y qué le dicen? Porque, por ejemplo, si usted charla con la doctora Námar o qué sé yo, digo, son muy permeables, son gente muy... Ellos no tienen ni idea de este conocimiento. Se los puse en conocimiento yo. Ajá. Ellos incluso, ante una solicitud de levantamiento de resguardo de integridad física para que si ella se pueda estar con la población común, lo dieron al lugar y se lo notificaron al servicio penitenciario. Lo que pasa es que el servicio penitenciario considera que ellos son un ente autártico que no dependen de la justicia ni tienen que emanar directivas por parte de la misma. Claro. Ahora, antes, su antecesor era el doctor Carlos Teyeldín y él había presentado un escrito afirmando que Brenda Uriarte no estaba bien de salud, que presentaba conductas de autolesiones. Era como que solicitó incluso ayuda psicológica y psiquiátrica justamente para garantizar que no se autoflagele, que no se autolesione su cliente. Ella está recibiendo asistencia psiquiátrica. Yo entiendo de que estaría... No sé si ella está en condiciones de ser juzgada. Es decir, voy a hacer un planteo respecto de esto, porque uno habla con ella y hay ciertas inconsistencias o alertas que te indican de que no sé si puede llegar a comprender o entender los actos en sí. Por ende, entraría en una de las causales de inimputabilidad, que al principio se dijo que no, pero tenemos un informe del Cuerpo Médico Forense que hizo una cosa y la médica, y bastante medicación psiquiátrica que se le está brindando dentro del servicio penitenciario. Ahí tenemos una contradicción. Así que este va a ser un planteo que voy a estar haciendo esta semana. Mañana sí puedo. Y doctor, cuéntenos, ¿qué opina de los planteos que está haciendo Cristina Fernández como querellante, en donde quiere incorporar en toda esta investigación a la gente, por ejemplo, de Revolución Federal? Yo entiendo. Por lo que yo vi en el expediente, no encuentro indicios. Entonces, entiendo que puede solicitar todo, es un hecho repudiable, vuelvo a reiterar, no estoy a favor de lo que sucedió. Por eso yo solo tomé la defensa de Brenda, porque entiendo que ella no tuvo participación, y la participación que pudo haber llegado a tener, entiendo que fue producto de violencia de género o una hostigación por parte del individuo principal. Así que, haga los planteos que quiera. Inclusive hay otras investigaciones, otras líneas paralelas que quedaron en el juzgado para investigar a diferentes políticos. Pero ahora lo que se trata es qué político ordenó una tortura sistemática contra mi existida. ¿Hay algún político que pueda haber ordenado una cosa así? Yo no creo que el Servicio Penitenciario actúe de motus propio. Yo entiendo que esto está sucediendo de que está detenida. Si vos tenés una persona 24 horas aislada y filmada, eso genera una paranoia de calibre infernal, lo que puede producir un estado de locura inminente. Es decir, por eso se considera una tortura. ¿Y cuando habla de algún político, habla, por ejemplo, de un exministro de seguridad que también se lo intenta vincular al atentado? No, 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 porque creo que se intentó vincular al actual ministro. No, entiendo que no, porque en ese momento las órdenes las impartía. Desde que comenzó esto era el gobierno anterior. Por ende son funcionarios del gobierno anterior. En el caso que existieron, ¿no es cierto? Pues ahí lo tengo que probar. Y en el tema del Servicio Penitenciario, se han cometido muchas irregularidades en esa institución. La pregunta es, ¿por qué no podrían tomar decisiones per se? Porque, ¿cuál sería el sentido de que ellos quieran torturar o escuchar absolutamente todo lo que habla ella? Sin rédito alguno, ¿no es cierto? Porque ellos no se pueden presentar en la justicia y aportar pruebas de lo que ella habló o lo que habla conmigo dentro del penal. Sería ya nulo por nulidad absoluta. Por eso no entiendo si lo hace. No tendría sentido cuál sería el beneficio, ¿no es cierto?, de hacerlo para que... ¿Y qué le cuenta, doctor, si me lo puede decir? No es que no pude hablar nada porque me tienen grabado cada vez que voy. Claro. ¿Y qué me cuenta, qué me puede decir de Brenda Uriarte que opina sobre su entonces novio, Fernando Zapag Montil, que es justamente... Tiene terror. Ajá. Tiene terror y ella sufrí, por lo que me manifestó, en lo poco, sufrí una constante violencia de género. Es decir que esta causa se vio desde otra perspectiva, no se vio de la perspectiva tampoco de que a veces una mujer puede ser coaccionada a través de la violencia para que participe o avale, inclusive, porque esto nos tenemos que retrotraer a las conversaciones o algo. Es como agarrar a una mujer golpeada una vez que denuncia, ¿no es cierto? Ahí es porque hizo el clic y entendió de lo que no se tiene que justificar, que no justifica más a su agresor. Pero si uno capaz que lee conversaciones de esa misma mujer tiempo atrás, lo justifica, porque está dentro de un ámbito de una psicosis. Esto está explicado en un libro que es el complementario de su psicópata. Yo entiendo eso y entiendo que mi defensa va a ser basada en eso exclusivamente. Doctor, y la última, ¿qué le dice su experiencia? ¿Para cuándo podría comenzar este juicio oral y público? Y debería comenzar en agosto aproximadamente. La cuestión es que se están recusando constantemente a los jueces, pero esto sucede constantemente en las causas donde hay figuras presidenciales o figuras de mucho poder. Yo inclusive defendí en la causa del encubrimiento del atentado de la AMI también. Era todos los días una presentación diferente con efectos de, no sé, dilatar el proceso o algo, porque no tenía sentido. Se supone que el Poder Judicial debería ser independiente, más allá del poder de turno que ellos, cuando asumieron sus cargos, el poder de turno que se encontraba. Y no lo es, no es independiente. Yo entiendo de que no, pero bueno, entiendo que no, pero acá se va a tratar de buscar la parcialidad, porque esto va a ser un juicio que entiendo que se va a estudiar de acá a la historia, porque es un juicio de magnesio, una figura, creo que de las más importantes de la política que tuvimos en los últimos 100 años. O me atrevería a decir un poco más. Y ahora sí, la última. Me dijo que a partir de mañana, en esta semana, va a ser una nueva presentación judicial en esta causa. ¿De qué se trata, doctor? ¿Me puede adelantar? Sí, voy a solicitar que se le haga una evaluación psiquiátrica y a plantear la inimputabilidad de ella. Ajá. O sea, que posiblemente, si se declara inimputable, podría recuperar la libertad. No va a recuperar la libertad, se la va a enviar a una institución para cuando ella, para que se la trate a recuperar o manejar bien sus traumas o problemas que tenga psíquicos. Y ahí, sí, una vez que se considere que no es peligrosa para ella ni para terceros, puede adquirir la libertad. Doctor Alejandro Cipola, gracias como siempre. Que tenga un buen domingo y hasta cualquier momento. Igualmente. Gracias. Gracias.